Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es una pequeña, bueno, noticia, curiosidad, para así decirlo Sobre el mundo de Pokémon Y es que directamente, bueno, ya sabéis que hay mucho merchandising Y bueno, pues una de las cositas nuevas que he encontrado Es que hay una nueva figurita, como estáis viendo De la entrenadora Selene, ya sabéis, de una de las sagas de Pokémon Vamos, de la más conocida Y entonces, pues os quería traer esta pequeña noticia Porque esta entrenadora Pokémon, Selene Tendrá figura coleccionable Por supuesto, sale junto a Rowlet Y por supuesto, ya se puede reservar primero, ya sabéis, como siempre, en Japón Ya sabéis que los coleccionistas de estas figuras Ya sabéis que están muy interesados en el mundo Pokémon Y por supuesto, le estamos de enhorabuena Ya que ya se han abierto por fin las reservas Para poder reservar esta figurita de... Creo que era ArtFX, me parece, de Selene Junto con Rowlet, como estáis viendo, es súper bonita la figura Hay muchísimas más figuras sobre Pokémon Ya sabéis que os dejo la cajita de descripción Todas las que han ido apareciendo Y algunas se me habrá pasado seguro Pero bueno, cuando voy encontrando más cositas sobre estas Las traeré al canal Sobre todo, pues son curiosidades muy bonitas Así que a lo mejor, pues si nos interesa comprarlas Los usuarios ya pueden conseguir esta figura Creada por Kotobukiya, creo que se llamaba A escala de 1,8 Cuyo lanzamiento se espera hasta el mes de julio del 2018 No se espera su lanzamiento Así que ya se puede ir reservando Aunque por supuesto no hay distribución oficial Para así decirlo en España Pero bueno, ya hay varias tiendas de importación Que han incluido ya esta figurita en sus catálogos Como AmiAmi o PlayAsia Os dejo en la cajita de descripción Sus páginas web para que las podáis ver sin ningún problema Selene ya sabéis que él es la entrenadora Pokémon Conocida en España como Luna Y ya sabéis que directamente debutó En la saga de Pokémon Sol y Pokémon Luna Esta figura es de 20 centímetros de altura Y por supuesto cuenta con su compañero Pokémon Rowlet Como estáis viendo en las imágenes Está súper chula esta figurita Y bueno, como os acabo de comentar Es una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Y bueno, pues que mejor manera Que ahora traer un poquito más de merchandising Y cambiar un poquito entre las noticias de una cosa De la otra, pues cambiar un poquito Y traer una curiosidad que nos gusta a todos Como he dicho ya se puede ir reservando Y tendréis la cajita de descripción Ya en los catálogos de estas dos páginas Tanto AmiAmi como PlayAsia Por si tenéis suerte de que a lo mejor podéis reservarla Y pues eso, tener una figurita de estas en casa Que está muy chula Para tener una muy buena colección Para decirlo de merchandising de Pokémon Que en tanto nos gusta Como he dicho, hasta el mes de julio No saldrán a la venta Entonces todavía se pueden solo reservar Así que tendremos que esperar hasta julio Para poder tener una de estas figuritas En nuestra casa No me quiero alargar nada más Porque como he dicho Era una mini noticia Sobre el mundo de Pokémon Sobre esta pequeña curiosidad Que es una curiosidad muy bonita Y espero que os haya gustado Que la reservéis Dejadme en los comentarios Si la vais a reservar O no la vais a reservar Yo si, bueno Si encontráis el enlace en Amazon O en alguna otra cosa Dejadlo en los comentarios Por si alguien está interesado en reservarla Y no la podemos intentar conseguir En ninguna otra manera Ya sabéis que si yo encuentro algún enlace Algo lo dejaré todo en la cajita de descripción Y si no Pues si dentro de estos meses Ya ha salido el enlace Os lo publicaré en el propio vídeo Como un comentario Para el que lo podáis ver, ¿vale? Así que si encontréis más información Dejadlo en la cajita de descripción Porque todos y cada uno de nosotros Queremos tener a esta figurita Y que mejor manera Que si encontréis más información Pues la vamos compartiendo Para al menos poder conseguir esta figurita, ¿no? Así que espero que os haya gustado Espero que la compréis Dejadme en los comentarios Así que nada más Divertiros Seguir disfrutando de esta pedazo de saga Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!